Vamos a usar cera española en las axilas, lo dejé aproximadamente un poco más de 2 minutos, creo que varía la intensidad de cada horno, yo esta cera la dejé un poco más de 2 minutos aproximadamente. Me voy a echar talco primeramente, y después colocamos la cera española, esta es la primera vez que la estoy usando, entonces veamos, tenemos que untarla, y después colocamos la cera española en la cera española en la cera española en la cera española y en la cera española. Y así esperamos hasta que seque, así como muy rápido. Bajamos un tiempo, probemos a ver que tal, creo que necesita más tiempo. Como ven la esparcí con una abatelenguas, primero me puse talco, yo me puse un talco de bebé, entonces creo que sirve cualquier talco que tengas en tu casa. Me he dado cuenta que tengo labial en los dedos, así para que no se vayan a asustar y dirían, ¡ay, está sangrando! Hasta ahorita me di cuenta que tengo labial en los labios, en los dedos, perdón. ¿Te duele poquito?